Como se tenía previsto el pasado sábado se llevó a cabo en las instalaciones del Batallón Santander la Asamblea de la Asociación de Juntas de Acción Comunal, el objetivo promover, coordinar y ejecutar campañas de capacitación para sus afiliados en materia de acción comunal y en los planes y programas que sean de interés común. Hacer esa unión o esa presentación del alcalde municipal con el movimiento comunal de una manera formal. Alcaldía, movimiento comunal. Dos, la presentación de la oficina de desarrollo comunitario que es la oficina gestora en cuanto al movimiento comunal. Y tres, las pautas requeridas y resolver todas las inquietudes que tengan los presidentes de Juntas de Acción Comunal respecto de las elecciones de Juntas de Acción Comunal que se aproximan este 26 de abril del 2020. Pues uno busca para el municipio de Ocaña, lo primordial es la seguridad que en eso está trabajando ya el alcalde. Igualmente pues las vías están muy deterioradas, los parques de los diferentes barrios del municipio de Ocaña se encuentran en oscuras. Muchas necesidades hay en el sector pero creemos la prioridad es lo que es la salud, las vías y poder traer cosas buenas para nuestro sector. A través de la oficina de desarrollo comunitario se participó en la asamblea de la Asociación de Juntas de Acción Comunal del sector urbano generando el primer contacto entre el gobierno y las juntas de acción comunal, estableciendo las directrices para la conformación de las mismas. Que los comunales sepan que la alcaldía es de puertas abiertas hacia ellos donde pueden encontrar soluciones a cada una de sus problemáticas que tienen allá y también respuestas a sus inquietudes. Para realmente desde hoy conocer cuál va a ser la ruta de salida del movimiento comunal, cómo vamos a trabajar con la administración municipal, qué importancia nos va a dar a nosotros como movimiento comunal y esperamos salir con buenas expectativas. La gestora social viene haciendo un buen trabajo con las juntas de acción comunal, pero esperemos que la gasolina les dé para estos cuatro años. Sería bueno que la oficina de desarrollo, el alcalde, la primera dama y todas las autoridades del gobierno fueran a nuestro barrio para hacer presencia, para que la comunidad los escucharan a ellos. Se espera un buen trabajo en articulación con el gobierno para liderar procesos importantes con las comunidades que permita afianzar el trabajo común.